muy buenas pitingos bienvenidos a un vídeo más rápido furioso sobre sunflower land en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre la isla pirata contenido que se desbloquea a nivel 10 al principio era nivel 14 pero luego lo han bajado y os va a pumpear el nivel muchísimo la cuenta eso sí hay que invertir madera y piedra para ello pero a cambio os va a dar mucha comida que os vendrá genial para poder expandir rápido vuestra isla entonces a partir del level 10 es un buen momento para pegarle ese empujoncito que os hace falta nada más seáis nivel 10 cogéis vuestro barco os venís al 3 euro island y básicamente llegaréis a esta en esta isla tendremos varios objetivos a completar que yo ahora mismo ya están completos pero os vamos a contar todo lo que os trae como veis tendréis esto ahora mismo está acabado vale pero generalmente se aparecerá limpio sin ningún agujero como se acaba pues muy simple venís aquí compráis vuestras palas o taladros vale y con eso caváis que consume pues las palas consumen además de sfl dos maderas y una piedra vale podéis cavar 30 veces al día parece que no es bastante consumo vale quema bastantes recursos o si no tenemos la opción macheta vale que directamente nos consumirá más sfl aún el doble básicamente más uno de oro esto que nos genera mejores drops básicamente con el taladro cada vez que le deis como mínimo sacaréis un pastel vale es muchísima experiencia la que ganáis con la pala también sacar cositas lo que pasa que tenéis menos posibilidad de obtenerla vale y hay cosas muy 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 interesantes vale aparte de un montón de cosas que exclusivas de la isla pirata que directamente las podréis vender por sfl desde los cangrejos que te dan 0.0 20 y 0.25 perdón hay 22 hasta los tesoros piratas que te dan 112 sfl hay una diferencia brutal todo depende de la suerte que tengáis vale pero sí que es cierto que hay un nfc que podéis hacer es un mapita y ese mapita os generará un 20% más de recompensa en sfl sigamos viendo el contenido que nos trae la isla vale si le damos a este señor de aquí podemos ver todos los drops que hay y van por temporadas vale estos ítems de aquí aparte de dos nfts el tiki totem y el lunar calendar que básicamente uno te da 10% de crecimiento a los cultivos y el otro te da 0.1 de madera dos nfts muy importantes tenéis varios cognéticos un osito la moneda del sunflower un hueso dinosaurio un osito ballena y luego aparte un montón de cosas más que te dan sfl y comidas que te dan muchísima experiencia por eso decía que es un pompeo muy 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 importante vale si llegáis a nivel 10 y tenéis dinero para invertir y queréis invertirlo lógicamente pegar un pompeo puerta a la cuenta comprando oro podéis subir muy rápido de nivel luego aparte tenemos este señor de aquí que básicamente nos va a ir pidiendo misiones para darnos trajecitos y cosas para nuestro bumping vale pero en el nivel anterior te pide pipis vale los pipis son estas conchitas de aquí vale y cuando le dan las suficientes te da una poción al tomarte la tuvo un pin se convierte en pirata y todos los días de forma gratuita podréis abrir este cofre que aparece aquí y os dará un drop como si hubiera excavado la isla un cavar una vez gratis todos los días luego si venimos a goblin retread veremos que está este pirata aquí que nos ofrece nfts que se hacen con cosas de la isla vale este iron idol es una locura ahora mismo estaba más de 800 dólares sólo han habido 150 unidades te da más uno al hierro cada vez que minas una locura vale y ha sido un poco lotería vale también ha salido este nfc que ya no queda en el corazón de debillón ahora mismo están bastante baratos yo creo que pulpearán bastante pero bueno y básicamente este nfc te permite cavar 20 veces más extras al día pero claro tienes que poder pagar y luego tenemos a carquinos que es un cangrejito que nos va a dar 0,1 cabaje cada vez que planteamos un cabaje y es del nuevo evento que ha salido vale luego el otro nfc relacionado con los piratas lo tenemos en la isla de helios vale si nos vamos a la isla de helios y se clickeamos sobre este señor aparte de las frutas tenemos el 3 euro y map que es el nfc que comentaba anteriormente que nos da un 20 por ciento de sfl extra cada vez que vendamos algo de la isla así que ya sabéis si lo queréis utilizar tanto para sacar un sfl sfl extra y seguir minando como para subir experiencia a lo burro o intentar sacar esos nfc de temporada que van sacando muy importantes y si tenéis suerte podéis sacar un buen dinerete el 3 area island es un contenido impresionante así que chavales nos vemos